¿Cuántos de ustedes tienen sus USDT en staking? En este video te voy a enseñar cómo puedes hacer staking de USDT o obtener un asset líquido en la red Tron. De hecho, Tron se ha confirmado que es una de las redes donde más se mueve la moneda USDT. Y es por eso que en esta red es donde pagan las mejores recompensas de forma descentralizada, obviamente. Si quieres hacerlo de una forma centralizada y ganarte hasta un 10% anual, que sería obviamente una cantidad mucho más grande de la que te voy a mostrar ahora, podrías, por ejemplo, colocarlos en esta billetera que te estoy mostrando aquí, que te paga hasta un 16% en retorno anual. Claro, tiene sus requisitos y todo lo demás. De hecho, te hablé de esa billetera en un video que te voy a dejar por aquí arriba. Pero esa es una forma centralizada. Si quieres hacerlo de la manera descentralizada y tener un poquito más de libertad y aparte intentar en la red de Tron, lo cual es muy divertido, sigue viendo este video. Para ello, vamos a emplear un sitio muy parecido a este que se llama Lidlify. Ya sabes que en Lidl, cuando tú le das clic aquí en stake y tú vas a hacer staking de tus ethereums, lo cual te lo expliqué también cómo funciona esta página y cómo puedes sacar de muy buen dinero a los assets líquidos. Cuando tú transfieres los ethereums a una página como esta, ellos te dan un ticket de voucher que también puedes operar con él y puedes hacer otras cosas. En este caso, en el Lidlify, si tú depositas Ethereum, ellos te van a dar ST Ethereum, que vendría siendo el asset líquido de Ethereum. ¿Por qué se llama asset líquido? Porque es un asset que simboliza una acción dentro de la página de Lido. ¿Ok? Y con ese token líquido tú puedes venderlo, también puedes hacerlo, como también puedes colocar un staking en otras páginas y obtener dobles recompensas. Esas son unas estrategias que te puedo enseñar solo en este canal, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Más o menos con esa misma funcionalidad, nosotros vamos a irnos a esta página de STUSDT, que ellos tomaron el mismo principio del Lidlify y lo transformaron en la red de Tron. Que de hecho, también puedes emplear la misma página porque esta página es compatible, como puedes ver aquí, con Ethereum y también con la red de Tron. Y para operar con Tron, vas a necesitar de la billetera de TronLink. TronLink es la billetera oficial de Tron, así que es totalmente confiable, te creas una si no la tienes y depositas algunos Tron para que puedas pagar las comisiones de transacción y luego vas a depositar algunos USDT allí en la red de Tron. Lo que vamos a hacer es visitar la página, te voy a dejar el link en la descripción de este video, le damos clic donde dice Conectar Wallet y puedes ver que nos sale la opción de TronLink. Vamos a darle clic ahí, nos aparece esta ventana, le damos clic en Conectar, listo, ya estamos conectados y ya nos reconoció nuestro balance. Y es súper sencillo, lo que tienes que hacer ahora es darle clic donde dice Max USDT y puedes ver que nos da USDT en relación 1 a 1, o sea, no se pierde absolutamente nada. Y aquí nos muestra más o menos cuántas ganancias diarias nos estarían pagando esos USDT. Entonces, dependiendo la cantidad que tú deposites, pues te van a pagar esta cantidad en forma diaria. Así que vamos a suponer que tienes tus ahorritos por ahí, vamos a suponer que ustedes tienen 20 mil dólares, los en vídeo. Si ustedes depositan 20 mil dólares de USDT en esta página, les van a pagar alrededor de 2.5 USDT diarios. Ustedes pueden decir, oye, pero no es mucho, pero es un API del 4.67%. Comparen eso con algún otro exchange centralizado como Binance, KuCoin, Gate o lo que sea que les pague más de esto de forma descentralizada y sin que después les vayan a pedir o exigir de dónde vienen sus fondos o algo por el estilo porque tengo una experiencia que contarles por allí. Entonces, depositan su USDT aquí y les van a dar estos STUSDT en forma de voucher que puedes utilizarlos también y hacer otro tipo de acciones que ya veremos en otro vídeo. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo aquí con 13 dólares, que es lo que me queda. Debo dar clic en Stake, le damos clic en Aprobar, nos muestra aquí la billetera. Tenemos que firmar, puedes ver que hay un FIA ahí de 14 trons, así que yo te recomiendo que deposites como, no sé, 50, 5 dólares de tron para que paguen las comisiones. Le damos clic también aquí en Dice Sign into Approve y le damos clic de nuevo en Confirmar. Le damos clic en Agri, que nos dice que tú vas a obtener STUSDT, un token de recibo, es decir, un token voucher. Por hacer staking de USDT y TUSD. Esta es la pool que ellos tienen aquí, USDT y TUSD. Ellos manejan eso con una pool. Las recompensas de staking son distribuidas basadas en el mecanismo de rebase. Por hacer el unstaking, toma entre 0 y 3 días y 0.1% de la cantidad que vayas a quitar. Esto es como una comisión por hacer unstaking. El sistema del mecanismo de rebase creo que es lo mismo que un mecanismo de LP. Ellos cobran unas comisiones por cada persona que hace una transacción de USDT a TUSD y viceversa. Así que le damos clic en Agri. Si quieres leer más, le das clic aquí y le damos de nuevo en Confirmar. Esperamos la confirmación aquí de la billetera. Firmamos. Puedes ver que ahí se gastaron como 5 dólares en Tron. Importante que tengan eso en Tron. Y le damos clic en OK. Listo. Ya se ha confirmado. Lo que me gusta de Tron es que la red es súper rápida. Y ahora, una vez que ustedes hagan el staking, si no se les actualiza aquí, lo que tienen que hacer es darle refresh. O sea, hagan refresh en la página y puedes ver que ya se ha actualizado mi balance en USDT. Para reclamar las recompensas solamente tendremos que venirnos aquí a donde dice Claim. Y aquí en Claim, pues cuando se generen las ganancias, pues ya las tendremos aquí listas para reclamar a nuestra billetera. Y estas son ganancias que nos van a pagar en USDT. No en la moneda del ácido líquido. De hecho, si todavía estás pensando hacer staking de tu USDT aquí, aprovecha porque ellos tienen ahora por el momento hacer el staking no cuesta nada. Pero no sabemos que de acuerdo al volumen de usuarios vayan a colocar después comisiones por hacer el staking de USDT. Y quieres saber más información de dónde provienen las recompensas de USDT. Aquí en la sección de Data ellos muestran toda la información proveniente del pool y aquí incluso puedes ver los smart contracts de las monedas que están involucradas en ese contrato. Todo está como lo puedes ver transparente. Puedes ver el movimiento del dinero. Puedes ver el movimiento de absolutamente todo. Aquí no hay nada que perder. Fíjense la cantidad nada más. Hay un billón de dólares depositados aquí y han pagado 9 millones de dólares. Está bastante bien. Y si nosotros le damos aquí donde dice GILS Data Disclosure aquí nos va a llevar a un medium donde ellos muestran todos los días el rendimiento de la pool que acabamos de depositar. Obviamente esto no es un consejo financiero ya sabéis que todo este tipo de cosas de criptomonedas contratos inteligentes y todo eso no están exentos de hackers o ataques. Ninguna inversión en este tipo de cosas es 100% seguro así que tienes que colocar dinero que estés dispuesto a perder. Aunque lo que a mí me da seguridad es que está recomendado por la misma gente de Tron por la misma comunidad de Tron y aparte está recomendado por la propia billetera de TronLink. O sea que hay mucha gente que está apoyando el proyecto y no me extrañaría que Justin Song también esté apoyando este proyecto. Y no me equivoqué fíjate aquí está en la página de Twitter de la gente de STUSDT un retweet de Justin Song y vean es el propio Justin Song y bueno Tron es una red muy segura de hecho Justin Song subió un Twitter aquí donde él muestra que bueno ha sido una de las redes más seguras y es verdad una de las redes que tampoco han sido hackeadas así que bueno está muy bien si tienen cualquier pregunta respecto a esta página de STUSDT déjenmelo saber también en los comentarios y si quieren ver más vídeos como este ya sabes que le tienes que dar un me gusta suscríbete si es la primera vez que ves mis contenidos yo soy Carlos y hago contenido de criptomonedas desde hace nueve años soy un experto ya en este tema así que cualquier pregunta que tengas o asesoría puedes escribirme a mis perfiles privados que están en la descripción de este vídeo ya